Si bien el rector de la máxima casa de estudios dio a conocer los beneficios de la energía eléctrica durante el encuentro de la generación de energía eléctrica y el impulso de las energías renovables en México, reconoció que a partir de combustibles fósiles se provoca el efecto invernadero. Un gas con un efecto invernadero importante que está cambiando de manera muy radical la concentración de los gases con efecto invernadero en la atmósfera. Esto es causa principal del cambio climático, un problema de toda la humanidad, el cambio climático que no únicamente nos está haciendo un llamado para unir esfuerzos en torno a un problema generado por el progreso, pero donde también el conocimiento tiene parte importante en la solución del mismo. Dijo que para combatir los daños que se registran con el cambio climático se hace necesaria la colaboración de diversos sectores de la sociedad para pensar en cubrir las necesidades de las generaciones futuras. Requerimos además del conocimiento una actitud diferente, pensar en la colectividad es sumamente necesario. Ahora, se dice y se dice bien que la sustentabilidad es hacer un uso eficiente, racional de todos los recursos naturales, no únicamente pensando en cubrir las necesidades de las generaciones actuales, sino en cubrir las necesidades de las generaciones futuras. Y ello requiere de grandes alianzas, requiere de la educación, requiere de la participación activa de empresarios, requiere de la participación activa de las autoridades y demás organizaciones sociales que mucho tienen que aportar en este tema. Ante esta preocupación, Medardo Serna González anunció la creación de la carrera sobre energía renovable y sustentabilidad. Y es muy importante mencionar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está muy consciente de su participación en este ámbito. Junto con la Universidad Nacional estamos formando parte del CEMIEGO, un gran esfuerzo donde la innovación en materia de energía geotérmica está representando la vinculación de universitarios de diferentes instancias y de diferentes disciplinas, porque el problema del cambio climático es multidisciplinario. Debemos volver los ojos al trabajo transversal que agrupe a especialistas de todas las disciplinas. Y aquí hay un ejemplo, un ejemplo que debemos seguir. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en este ámbito también, está preparando una carrera en ingeniería, en energías renovables y sustentabilidad. Informado para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.